Este día 14 de febrero recordamos el nacimiento y la vida de Louis Maxwell. Nació en Kirchner, Ontario, Canadá. El 14 de febrero de 1927 falleció en Perth, Australia. El 29 de septiembre del año 2007, Louis Maxwell fue una actriz de cine canadiense, ganadora del Globo de Oro de 1948 en la categoría Nueva Estrella del Año. Hija de un profesor y una enfermera, abandonó su hogar a la edad de 15 años para enrolarse en el Royal Canadian Army durante la Segunda Guerra Mundial. A la edad de 20 años decidió viajar a Hollywood, donde pronto consiguió trabajo, ganando el premio Globo de Oro por su interpretación en la comedia de Shirley Temple, The Hagen Girl, en 1948 participando también en una edición fotográfica de la revista Life junto a otra prometedora actriz, Marilyn Monroe. Participó en algunas películas y series de televisión hasta 1950, cuando decidió mudarse a Roma para continuar su carrera cinematográfica. Durante un viaje a París conoció a Peter Marriott, un ejecutivo de televisión con quien se casó en 1957, mudándose a vivir a Londres. Allí nacieron sus dos hijos, Melinda, de 1958 y Christian, en 1959. Durante la década de 1960, apareció en muchas series de televisión y películas tanto en el Reino Unido como en Canadá. Actuó en algunos capítulos de la serie El Santo junto a Roger Moore, que había sido su compañero en la Royal Academy of Dramatic Arts en 1944 y que sería su amigo de por vida. En 1962 obtuvo el rol de Jen Moneypenny, mejor conocida como Miss Moneypenny, en el primer film de James Bond, Doctor No, continuando sus apariciones hasta 1985 en La Mira de los Asesinos, Panorama para Matar o A View to a Kill. El rol fue continuado por Caroline Bliss y Samantha Bond. Otras actrices también harán el papel, como Barbara Beauchet en Casino Royale de 1967 y Pamela Salem en Nunca digas nunca jamás de 1983. Años más tarde fue diagnosticada de cáncer colorectal e intervenida quirúrgicamente en el año 2001. Una vez recuperada, decidió viajar a Australia junto a la familia de su hijo en Perth. Vivió allí hasta su muerte en el Hospital Fremantle el 29 de septiembre del año 2007, a la edad de 80 años. Esto fue parte de la vida y la historia de la actriz de cine canadiense, ganadora del Globo de Oro de 1984, Louise Maxwell, recordando este 14 de febrero, parte de su trayectoria, su vida y su nacimiento.